...de delantero, yo creo que con otro tipo de delantero, con otra categoría, creo que habría sido un partido diferente, es igual que podríamos haber ganado también. ¿Ese jugador, la expresión de usted, cómo la llevó particularmente? Es que yo creo que va a balear al balón, él saca el balón y después se engancha Corre Corocolo y los polis, creo que considera él que golpea primero, pero primero le da el balón y después, mirá ahí, se engancha con Vázquez, muestra la segunda varilla y lo expulsa. ¿Jugar contra Colo Coro con 10 jugadores que hemos jugado? Sí, por supuesto, o sea, hoy día el nivel como está en el fútbol, un hombre menos es gravitante y contra Colo Coro no se puede dar ventaja. Lo positivo es que nos paramos muy bien, nos paramos de igual a igual y también tuvimos ocasiones de poder jugar el Cáceres. Y ellos la única que tuvieron, la suerte, la aprovechando. ¿Y al profe se le viene el caballín así como mirando, preguntándose, ¿qué habría pasado antes de la Copa Chico? Sí, o sea, a lo mejor habría sido distinto, habría sido diferente porque él 11 contra 11, nosotros estábamos muy bien parados y le cerramos los espacios a Colo Coro. ¿Cuál es el balance general de esta participación de Lota en la Copa Chico? Sí, positivo, positivo por los dos partidos anteriores que tuvimos y haber jugado con Colo Coro para la institución. Es una inyección económica que es importante, aunque sea el 40%, y para los jugadores es esperar de que con las ganas que hemos trato hoy día podamos enfrentar el partido. Con mi vida que tenemos el fin de semana que en la categoría nuestra estamos bastante complicados todavía. Gracias.